Sí, continuando con la búsqueda. En fin, más oro. Esto tiene un montón de oro. No es que no me guste, pero tampoco me agrada demasiado. No quiero oro. Pero no voy a pasarle el troll face. Y como veis, acabo de volver a donde estaba antes. Ese esqueleto creo que ha muerto. Y... ¿Más oro? ¿En serio? Esto es alucinante. Nunca encontré tanto oro en una caverna. Podría hacer como... 10 relojes. No quiero ni uno, pero bueno, tendré 10. Podré venderlos luego. Zombies. Zombies, 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 zombies. Zombies, por fin puedo sesear con razón. Y más oro, en serio. Esto es como... Como si os tuviera hecho adrede. Me pregunto si no habría nadie de mis compañeros dejando oro por aquí. No creo que se aburran tanto. Pero bueno, me quedo con el oro. Si es vuestro, chicos, lo siento. Esto no os lo voy a devolver. Es mi oro ahora. Me parece que hay otra cueva por aquí. Me da igual. No quiero más cuevas. Tengo que acabar de explorar esta. A ver, ¿estuve ahí abajo? No, no estuve ahí abajo. Y con razón, porque hay un montón de agua. Y lápiz... Lápiz, lápiz, lázuli... Sí. Como se llame. Bloquear el agua... Primordial. Bien. Pero sí, sí que estuve ahí. O eso, o hay lava. No tengo mucho sobre qué hablar de... De hecho, no sé. Aparte de comentar lo que estoy viendo con comentarios ininteresantes. No sé qué decir. A ver si alguien comienza a preguntarme cosas en los comentarios. Que las contestaré con gusto. Vaya. Más agua. Creo que he llegado de alguna zona de por aquí. Sí, ¿verdad? No lo sé. Creo que me he perdido, pero no me importa. Tampoco quiero salir de momento. Quiero... Buscar más túneles oscuros y... Adentrarme más en esta... Inmensa caverna. Por ejemplo aquí, ¿por qué no? Zombies en estéreo. ¿Qué tal? ¿Cómo va tu vida? ¿O tu muerte? Sí, yo también me alegro de verte. No sé hablar zombés, lo siento. Sí, sí. Es mocos o algo. Dios que no tengo, no puedo hacerlo. Y me estoy quedando sin antorchas otra vez. Supongo que sería prudente empezar a... Joder. Empezar a recoger carbón también. Que no oro. Maldito sea. O sea, aquí hay carbón. Supongo que lo cogeré. Asegurar la zona primero. Y... A por el carbón. Bloc, 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 bloc. Dejo de hacer sonidos molestos con mi boca. Y más oro, ¿cómo no? ¿Quién se lo podría esperar? Oigo, esqueletos. Maldita sea. ¿Cómo puede haber tanta oro en una caverna? Y ningún diamante. Aunque he estado recordando el otro día. Y... Creo que en una de mis minas viejas... Dejé un secreto con un par de diamantes. Podría ir a cogerlos. Si no encuentro ninguno... Al completar esta cueva, no voy a coger ese oro. O bueno, iré ahí de todas maneras cuando salga. No quiero rodear la lava. Aunque sería prudente, la verdad. ¡Upp! Tecla incorrecta. Bueno, podría rodearla. Primero hago más... Torchas. Torchas. ¿Por qué no? No, cloc, 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 cloc. Toc. Y toc. Y... Toc. Toc. Y toc, 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 toc. Toc. Toc, 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 toc. Bien. Ups, me olvidó. Dos antorchas sueltas. Las podré usar ahora mismo. ¡Ay, ay, 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 ay! Casi... Desato un desastre. ¡Casi no cuenta! Con cuidado. No cares en la lava. Que no me empuje mi gato ahora. Sé que no tengo gato, pero bueno. Bueno. No sé qué estoy haciendo, la verdad, pero bueno. Ups, así. ¿Cómo llegó esa antorcha ahí? Apuntaba aquí. Bueno, da igual. Diamantes. Voy a por vosotros. ¿Dónde estoy? Doce. Por aquí debería haber diamantes ya. Ahora me gustaría tener un mapa a mano para poder ver dónde estoy. Los mapas no registran las cavernas, pero sí la superficie y tienes una flechita que indica dónde estarías en la superficie. Por lo cual podría ver si estoy debajo de Drankwell o volviendo al poblado o lo que sea. Encontré el lápiz lazuli. Encuentro de todo más lo que quiero. Espero no encontrarme con un montón de lava ahora de repente. Sería gracioso. Mi fin. ¡Pum! 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 ¡Batman! Perdón. No vuelvo a cantar. ¡Op! ¡Pum! ¡Pum! ¡Por suerte tengo más! ¡Picas! ¡Picos! ¡Picas! Aún estoy seguro como se dice. ¿Picas o picos? Da igual. Sé que esto es un poco aburrido, pero... Imaginaros cómo me siento yo. Que tengo que hacerlo encima. Uy, uy, uy. No me acordaba de lo mucho que... Tarda uno en romper un bloque de redstone sin un pico de diamante. Y uno tarda un montón y pico. Pico el pájaro ese. La que es Gina. Oigo agua, esperando inundarme de repente. Porque mis auriculares... Bueno, estos auriculares en concreto, que vienen con el micrófono, son malillos y no puedo detectar la dirección del origen del sonido. Vaya, cómo me he liado ahí. Perdón. En busca de agua. Me siento un... ¡Oh, oh, oh! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A esto le llamo yo... Un sitio raro. Vaya, vaya, vaya. Como no haya diamantes aquí, será ya para deprimirse un poco. Con cuidado, con cuidado, que no se te caiga toda la gravilla encima. Que tiende a hacerlo. Vienes, tierra. Que susto me acaba de dar mi pantalla del servidor. Porque tengo aquí al lado la máquina servidor. Y la tenía encendida y se apagó. Con cuidado, con cuidado, con cuidado, con cuidado, he dicho. Uy, 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 uy. Esto no está nada bien. Uf. Menos mal que tengo raro. Reflejos de... Al... 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 Trollface. Curioso. Un... Yacimiento... Impresionante de... Impresionante. Impresionante de... Obsidiana. Natural. Ya sabéis lo mucho que odio la obsidiana. Sin embargo, es curioso verla en estado natural. Porque para hacer tranquil tuve que provocarla yo. Es decir, meter agua en lava. Se quemó antes de llegar al suelo. Impresionante. Puff y... Puff y... Puff. Se lava. Y sigue sin haber diamantes. Creo que a este paso pronto tendré que... Rendirme. Y ir a mi mina vieja. Si es que consigo salir de esta. Anda. Un bloque de esto que vuela. Curioso. Puff, pluff. Y... Puff, pluff. Y pluff, pluff. Y... Puff, pluff, pluff. Sí. No sé qué hacer. Supongo que saldré de aquí ya.